Una venida más de frutas, venida Y relojaba a los dedos, no nos hacía Belvena, Belvena, la fiesta más frantera Belvena, Belvena, la fiesta está bien buena Belvena, Belvena, la fiesta está bien buena Belvena, 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 la fiesta está bien buena 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 Los jalantes corren mucho, los de atrás se quedan A la vida, a la vida De la madera, por aquí puede pasar Los jalantes corren mucho, los de atrás se quedan Una mexicana, de fruta venía Si vuelve a la mano, pero no sabía Una mexicana, de fruta venía Si vuelve a chabata, no se vuelve a sentir Que pena, me pena, me parece cuando cena Que pena, me pena, la vida está muy buena Que pena, me pena, me parece cuando cena Que pena, me pena, la vida está muy buena